Me dice Ramón, soy joven pero lo necesito igual. Esta es una frase de él, no es mía. Eso es lo que demuestra que la gente es joven por circunstancias. Cada uno tiene la suya, es verdad. Ahora charlando con Rafa, pues entenderán por qué Rafa está solo. Ha tenido su pareja, lo ha intentado, trabaja mucho. En fin, en ese lío de cosas, pues se ha quedado solo y ha dicho, me voy a ver a Ramón, luego verán por qué ha venido. Este programa, la mejor publicidad que tiene es el boca a boca. La gente que viene por aquí, fíjense, en ocho años que hacemos, este mes que arranca mañana, ha pasado por aquí miles y miles de personas que son nuestras mejores relaciones públicas, que cuentan lo que aquí hacemos, cómo lo hacemos, y a Rafa le ha pasado lo mismo, todo a su tiempo. Mucho trabajo, siempre ha estado muy centrado en el trabajo, que eso no está mal, pero también hay que buscar el hueco para estar con alguien. Y él me dice, Ramón, es que no he conocido a nadie por falta de tiempo. Hombre, falta de tiempo y sí. Y a veces igual dar el paso. Dar el paso, ha sido siempre el buscar el momento. Me dice, Ramón, a veces estás en el trabajo, no tienes tiempo en ese momento para la pareja, la pareja no lo entiende, y al final las relaciones son complicadas. Me dice, ahora es diferente. Tengo 44 años, ya le he dado vuelta a las cosas, y yo creo que ahora puede ser el momento de encontrar a esa chica. Yo creo que sí. Lo primero hay que sentir eso. Porque si tú dices, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, ¿cómo vas a buscar una chica? Si tú mismo te estás diciendo que no puedes. Pero cuando ya te lo planteas y te lo tomas en serio, ya... Viene la necesidad de buscar una pareja, sobre todo estable. Claro, tú quieres eso, una pareja estable. O sea, él quiere buscar una chica para tener una relación seria, una relación estable. Cosas que le puedo contar de Rafa. Él tiene un negocio, una fábrica de bolsas, una empresa de mudanzas junto a su padre y su hermano. Tiene casa propia. Entre semana trabaja y los fines de semana libres. Sí. ¿Qué hace los fines de semana? Pues descansar, salir con los amigos. Me gusta cualquier... hacer deporte, lo que es el fútbol. ¿Bicicleta te gusta? Sí. Vale. En bicicleta y pasar el día afuera. Vale. El domingo, por ejemplo. ¿Ya quieres salir? ¿A dónde vas? ¿Qué sueles hacer? Pues por allí está la Laguna de Ruidera. Ah, qué bonito todo aquello. Es un sitio muy bonito. Y todo aquello me gusta, pues eso. O sea, un chaval que le gusta la naturaleza, que le gusta hacer deporte, que le gusta salir por ahí. Son datos para que las chicas que estáis al otro lado vayáis tomando nota, ¿no? ¿De bailar y eso, poco, no? Un poco. Poco. Pero si hay que bailar, se baila. Sí. Ya en su tiempo joven bailaba. Claro, porque yo... Iba de discoteca y bailaba. Claro, pues es lo mismo. Sí. Ahora pone música. Aquí que bailamos mucho, pues nada, en el programa nos gusta y bailamos y ponemos música de todo tipo. Luego te voy a poner una bonita de Maná que te gusta. Sí. Vale. Le gusta la música. ¿Te gusta Maná? ¿Qué más grupos te gustan? Pues me gusta Amaral y la música actual, ya que no sea requetón y cosas de esas, cualquier música española. Vale, vale. Pues chicas, ¿también le gusta la música? ¿Cine y esas cosas? Me encanta. También te gusta. Me gusta mucho el cine. Voy una vez a la semana y... Ah, mira. Y disfruto de eso. Qué bueno. Pues chicas, soltero, con su trabajo, con su casa, con sus ingresos, un chaval que es sano, que le gusta salir por ahí. ¿Dónde estaba escondido este jodido? ¿A qué ha venido hoy? Hay que buscar una chica, una chica maja para él. Bueno, hablando de eso, un compañero de trabajo, Luismi, estuvo aquí. Sí, Luismi y Marí Nieves se conocieron gracias a este programa, trabaja con él en la empresa, son buenos amigos. Ahí estamos viendo imágenes de unas navidades, viendo ahí el árbol al fondo, cuando estuvieron aquí Luismi y Marí Nieves. Ellos se conocieron gracias al programa, están juntos y gracias a su apoyo, pues ha venido hoy Rafa. Aprovecho para saludar a Marí Nieves. Marí Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ramón. ¡Qué alegre escucharte! Estamos aquí viendo imágenes, aquí un día que estuviste con Luismi. Sí, sí. Mira la que guapa y que majísima pareja, ¿eh? Bueno, bueno. Oye, hace mucho tiempo que no venís, por cierto, ¿eh? Ya, claro. Tenéis que daros una vuelta un día para ver cómo estáis, que me gusta a mí saludar. Cuando quieras. Las parejas que se han conocido aquí, me hace mucha ilusión que vengáis a saludarnos. Bueno, hablando de saludar, saluda a Rafa, que ha venido aquí por vosotros. Hola, Marí Nieves. Buenas, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo vas? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Estoy muy tranquilo. Sí, es como en tu casa. Y muy a gusto, sí, verdad. Pues esto gracias a vosotros. Vas a ver cómo encuentras tú, chica. Vas a ver una buena mujer, vas a ver. Esto decía Marí Nieves, gracias a vosotros, a ti y a Luismi, y os lo agradecemos mucho. Esto es lo que yo digo siempre, si tienes un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, por supuesto un familiar, un vecino cercano, a veces necesitan un empujón para que vengan aquí. No tenéis más que poneros en contacto con nosotros, como le han ayudado Marí Nieves y Luismi, para que hoy Rafa da este paso y quizás ese empujón le cambie la vida, que es lo que necesité. Vamos a ver, Marí Nieves, échame una mano. Ahora hay miles, miles de chicas viendo el programa. Sí. Algunas de la edad que pueden encajar perfectamente con Rafa, otras madres que pueden tener hijas en la edad de Rafa, abuelas que pueden tener nietas en la edad para que encajen bien con Rafa. ¿Qué les dirías tú de tu amigo Rafa a todas esas mujeres? Bueno, pues que lo llamen. Que es un chico, bueno, es una bella persona, es muy trabajador, es honesto, es muy honrado, para los amigos es muy bueno y familiar. Bueno, a ver, es un chico muy sano. Y yo les recomiendo que lo llamen porque necesita una compañera y que cambie su vida. Más no le puedo decir. Como lo has cambiado tú, Marí Nieves, ¿verdad? Sí, yo estoy muy feliz. Ya vamos a hacer cinco años. Por eso te digo que vosotros sois de las parejas largas ya. O sea que enhorabuena, que nos visitéis prontito, por favor. Le das un abrazo a Luismi y gracias por mandarme a Rafa. Vale, venga. Se despide Rafa de ti. Besos. Gracias. Marí Nieves, muchas gracias por el empujón que me has dado para venir al programa. Nada. Agradecerte mucho lo que me has hecho. Yo te deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Un beso fuerte, Marí Nieves, cariño. Adiós, adiós a vosotros. Adiós, buenas tardes. ¿Has venido con la tía Vicenta? Sí. Está entre el público ahí de Escalona. Tía Vicenta, buenas tardes. Buenas. Ya la he saludado antes ahí en la sala de invitados. ¿Qué tal, tía Vicenta? Bien. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal la experiencia? Muy bien. Muy a gusto y muy a gusto de acompañar a mi sobrino porque es un sobrino muy querido y lo apreciamos todos y nos gustaría que encontrara a una chica más o menos como él. Y es un chico muy sano y muy buena persona. La tía Vicenta lo ha dicho, más o menos como él. Ahora le vamos a conocer un poquito más, claro. Eso es lo importante. Más o menos quiero decir de su estilo. Claro, para que se lleven bien, tía Vicenta. Sí, Dios quiera. Eso es lo que es. Pues gracias, tía Vicenta. Buen chico, no es problemático, que es una buena persona. Perfecto. Y trabajador y además es que le gusta también disfrutar, viajar y divertido. Y es una persona que merece la pena. Sí, es un carmenito. Es una joya. Es una joya. Por lo menos para los que lo conocemos. Es una joya que está aquí hoy. Es una joya. Vamos, gracias, tía Vicenta, por venir. Vale, gracias a vosotros. Que disfrute de la tarde también hoy en el programa en compañía. Bueno, Rafa, pues ya hemos saludado a un montón de gente. Sí. Todo el mundo habla bien de este chaval. Y ahora quiero, chicas, que le conozcáis vosotras. Viene desde Tomelloso porque nació allí hace 44 años. Sí, verdad. El mayor de tres hermanos. Mamá, mamá de casa, papá comerciante, hasta que montó la fábrica de bolsas de plástico que ahora llevan los hermanos. Dice Ramón, recuerdo una buena infancia. Sí. He sido muy tranquilo también. He sido tímido. Poco sociable. Poco sociable, pero dentro de lo que había sido buena infancia. Tenía pocos amigos, pocas relaciones. Pero bueno, he sido una persona divertida a ratos. Y otras veces, pues eso. Él lo cuenta perfecto, ¿no? Desde pequeño, practicando deporte, fútbol, baloncesto. El deporte le ayudaba a socializar, ¿no? Hacer amigos y amigas. Pero bueno, pues hay gente de carácter un poco más tímido. Y este es el caso de Rafa. ¿Qué tal los estudios? Muy mal. Mal. Rotundo eres. Una pena. Bueno, pero te sacaste el graduado escolar y todo. Sí, tuve que repetir curso. Repetí octavo de EGB. Yo te gano. Yo repetí séptimo y octavo. Ah, sí. Pues yo salí con... Repetí octavo. A mí me gustaba el ambiente. Y te voy a repetir. Voy a darme otro año. No pasa nada. Al final de la vida, pues oye, si no nos dio la cosa por estudiar bien... Claro. Ya me tocaba trabajar. Yo era más de trabajar también. Sí. Y entonces, bueno, pues... Eso a veces te quita el aliciente para el estudio. Claro. Si no vales para estudiar, tiene que ser para trabajar. Algo hay que hacer, pero algo hay que hacer. Eso es. Algo hay que hacer. Pues bueno, lo tenía cerca, la fábrica. Ahí empezó y hizo de todo un poco. No tenía carnet, pero ayudaba con el repartidor, el almacén, la máquina, aprendiendo. Aprendiendo. Estaba de aprendizaje. Y más cuando el negocio es tuyo. Mi madre siempre decía... Nombro mucho a mi madre, ya lo saben ustedes, y a mi padre. Mi madre decía, hijo, para saber mandar, primero hay que saber hacer. No, mi padre me exigía mucho también. Mi padre, la verdad es que la aprecio mucho y... Me exigía mucho y me hizo valores para que trabajara nada más, porque no había momento para tontería nada más. Era para trabajar y sacar el negocio adelante. Oye, Rafa, tú serías de los últimos reemplazos para Mili, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no fuiste. No. Dijiste, no voy. Estuve de... Objetor de concierto. De objetor. ¿Y cómo cubriste las fechas? Estuve de concejal, en la Concejalía de Educación, por la mañana trabajando y por la tarde estaba en el trabajo de mi padre. Ahí lo cubriste. Vale. Paradete para las chicas. Eso ya lo dices de principio, ya estamos en una edad con Rafa de chicas y tal y cual. Dice, yo, se acercaban a mí. Tú como muy breve en las conversaciones. Tiene una expresión muy seria, siempre soy muy serio. Te da cuenta, ¿no? Y había poca conversación. Se acercaba una chica, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Y tú qué? Bueno, le decía que estaba muy bien. Rafa, ¿estás bien? Sí. Claro, la tercera era la chica y decía, jo, este no habla nada. Y se iban, ¿no? Pero no porque... Por nada, es que era así. Es que era así, eso no se puede... Era muy callado. Era muy callado. Hasta los padres decían, hijo, venga, vámonos. Tú era padre. Me animaba mucho, pero no... Bueno, nos plantamos en los 25 años de Rafa. Estaba comiendo en casa de un amigo y coincide con la hermana. Una familia rumana que llevaba tiempo ya trabajando en el pueblo y llega... Te invita a comer, el chico. Y llega una hermana que estaba recién llegada de Rumanía. Sí, llevaba una semana y... La pobre no hablaba ni el idioma ni nada. No. Pero me dice un flechazo. Sí. Fue a primera vista un flechazo que yo no creía en esas cosas y, bueno, me quedé atontado esos días. Me quedé atontado y solo pensaba en ella por las noches, por el día y... Todo el rato. Eso es flechazo. Eso fue muy difícil. Yo no sé por qué... Muy difícil de asimilarlo, como era eso. ¿Cómo? ¿Asimilarlo? Claro. Hay una cosa que yo pensaba cuando preparaba tu historia esta mañana. Digo, esto a Rafa le tuvo que venir bien. Como hablaba poco y ella venía de Rumanía y no hablaba ni papa, digo, pues mira, tal para cual. Se miraba... No, pero ahí empecé a hablar mucho. ¿Qué capacidad tienen los rumanos de aprender español? Sí. ¿Tú rumano no sabrás nada? Algunas cosas, pero... A ver, dime algo en rumano. No, son... Dime algo en rumano. No, no me sale ahora. No, me sale ahora. Nada de... Hola. ¿Cómo se dice hola en rumano? Chao. ¿Eh? Dicen chao. 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 Hola, bambina, sí. Hola, bambina. Pues sos italiano. Soy italiano, soy italiano. No me sale, no me sale. Nada en rumano, ¿no te sale ninguna cosa? No. Bueno. Pero... Bunaziwa. ¿Eh? Bunaziwa. ¿Eso es rumano? Sí. Hola en rumano. Ponlo, Benji. Bunaziwa. Qué bonito suena. Te quiero en rumano. ¿Qué tienes ahí? Un traductor o qué. Claro, hombre. A ver, a ver. Te quiero en rumano. Te iu bes. ¿Esto sabes decirlo? Te iu bes, sí. Eso sí, mira, Bábelo no me lo ha dicho. Ya no me acuerdo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya son muchos años. Te iu bes. Te iu bes. Ya son muchos años. Yo te veo a ti también. Te iu bes. Bueno, pues en rumano ahí empezaron a chapurrear. Ella aprendió rápido. Nosotros somos más torpes, pero ellos tienen, ya les digo, una capacidad maravillosa. Además, pronuncian súper bien, hablan muy bien español. Saludamos a todos los rumanos que nos ven, que en esta comunidad autónoma hay muchísimos. Sí, muchos. O sea, todo nuestro cariño. Bueno, yo, saben que siempre les doy datos, ¿no? La gente, ah, rumano, de fuera. Atiéndanme, nuestra seguridad social, el 10%, se mantiene por la gente que viene de fuera. Y cada vez más. Es decir, toda la gente que viene de fuera, que ya tiene su empleo estable y su contrato, pagan como cualquier español. El 10% ya representa lo que vamos a cobrar en las pensiones, entre otras cosas. Si todos los extranjeros que están ahora en España se van, como quiere alguna gente, la economía española se va al carete. O sea, que mucha gente debería de pensar antes de hablar las cosas. Sí. Bueno, un saludo para toda la gente de Rumanía. Mira, ¿cómo empieza la relación? Rafa, ¿qué hacíais? Porque tú tan paradete, de repente, una chica rumana que va aprendiendo el idioma. Bueno, su hermano no se enteró hasta mucho después. ¿No se le dijiste nada al hermano? No. Estuve con ella sin saberlo, sin saberlo él, pues un mes. Y bueno, pues iba a recogerla por la noche, cuando no estaba él y... Y ya está. ¿Y por qué a escondidas? ¿Por qué no se lo dijiste? Pues yo que sé, no era el momento. No era el momento. Me lo dijo ella, que no le dijera nada. Ah, vale, pues perfecto. Que ya se enteró por sí solo cuando... Y la recogía y nos íbamos a dar una vuelta y bueno. ¿Y cómo hablabais? Cuando no teníais el control del idioma... Hombre, ella sabía algo de hablar. Algo también se decidió. Ella sabía porque ahí en Rumanía veía muchas telenovelas y algo se le quedaba. Ahora hay mucha gente que aprende el idioma a través de la televisión. Sí. A través de la televisión. Muchísima gente que viene de fuera. Y allí pues te lo ponen todo en latino. Y así por lo menos iba aprendiendo las cosas. Lo ponen abajo el doblaje. El subtítulo hay. El subtítulo hay. Perfecto. Oye, Rafa, ¿hay planes en el pueblo? ¿Qué se hacía? ¿Solo pasear o ibas a tomar algo? ¿Qué hacías? Íbamos a tomar algo y damos una vuelta. Pues normal, de una pareja. Salíamos luego de vez en cuando fuera del pueblo a dar una vuelta fuera. Incluso, ¿en qué momento, por cierto, se lo oídes a su hermano? Pues ya se iba a dar cuenta él. Claro, él decía, este viene mucho por aquí y no es para quedar conmigo. Ya se iba a dar cuenta y ya me lo estuvo comentando. Y bien, ¿no? Encajado. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues para que vean, Rafa cuando está solo, sí, está trabajando, dedicado al trabajo familiar, pero cuando tiene pareja, como en este caso, que esta fue su primera pareja, salían fines de semana, os fuisteis de vacaciones, procurabais irios por ahí, habéis sido avenidor, Torrevieja, estuvisteis en Milán, en Italia, que vivía uno de sus hermanos. Bueno, viví bien allí, en Rumanía, estuve de boda. ¿Estuviste también en Rumanía, una boda? Una boda allí unos diez días y muy bien, una experiencia muy bonita. Bueno, pues poco a poco fue entrando en la vida de Rafa. ¿Presentaciones en los padres? ¿Qué tal? Pues fue un poco con dificultad, pero bueno, al final le encajó bien ella. Cayó bien en la familia. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues nada, conociste a sus padres también, que vinieron a España de visita. ¿Y a ella le hacía ilusión casarse? Bueno, a mí no me hacía mucha ilusión. Claro, ahí empieza el problema. No he creído mucho en el matrimonio y bueno, ahora mismo sigo así. Sí, no, no, sí está bien. Además, tienes tus convicciones y eso hay que respetarlo, además. Pero claro, a ella le hacía ilusión casarte y un día ya empezáis a hablar. Dice, oye cariño, que yo me quiero casar. Y tú le dices, pues es que yo no tengo ningún interés en casar. Eso es. ¿Y ahí como que...? Que no encajó muy bien eso. No cayó bien eso. No, no cayó muy bien. No cayó bien. Bueno, pero siguen. Sí. Seguís la relación. Hay cosas que a veces, pues no. Y siguen la relación. Lleva en seis años. Compras una casa. Tú la idea que tienes ya, pues oye, estar en pareja, tener la propia casa. Había una dificultad también porque la relación no iba muy bien y compré la casa, pues por dar un empujón a la relación, por hacer un cambio, por ritmos a vivir. Claro, tú le planteas, mira, casarnos, ¿no? Pero podemos empezar a convivir juntos, ya tenemos la casa, empezamos el día a día, pero ya conviviendo. ¿Y ella qué te dice? Pues a ella le parece bien la idea. ¿A principio bien? A principio le parece bien, pero ya cuando compré la casa y no íbamos a vivir, ya estábamos a punto, pues se echó atrás. Se echó atrás y rompió la relación. ¿Por algún motivo? La rompimos entre los dos, se puede decir, porque ya... Igual ya estabais un poco regulados. Eso es, estaba la relación un poco que no iba bien, no iba en buen camino. Oye, pues le echasteis tiempo, ¿eh? Siete años. Siete años. ¿Cómo acabasteis? ¿Bien? Sí, acabamos bien. Vale. Yo creo que ese era un proceso que se iba desgastando poco a poco todo, ¿verdad? Se fue deteriorando, pero porque no hubo cambios en esa relación. Bueno, pues ¿qué hizo Rafa? Pues seguir un poco con lo que hacía, que era trabajar mucho. Trabajar mucho a mis aficiones. Exacto, y tus cosas. Mis cosas, el fútbol, que jugaba el fútbol y, bueno, siempre he estado activo en ese sentido. Es decir, que aunque haya estado solo, he estado activo. Siempre haciendo cosas. Haciendo cosas. Oye, Rafa, el romper la relación con esta chica te marca a ti para volver a iniciar otra y dices, bueno, ahora voy a parar, ahora no me apetece conocer a nadie. No, no. O sea, acabaste bien y dijiste, bueno, si surge algo ya surgirá y mientras tanto voy haciendo mi vida. Pues eso es lo que hizo, ¿no? Un poquito volvemos a las aficiones que él tiene, a ese trabajo familiar, además importante. Acababan de abrir la empresa de mudanzas. Es decir, en casa había trabajo y tajo de sobra. Durante años se quedó solo, acabó de montar su casa, llevas viviendo en ella como 10 años por lo menos ya, ¿no? Sí, llevo unos 10 años viviendo allí. Te apañas bien tú solo, tranquilo, se centró en el trabajo, sus aficiones, como nos ha dicho, pero solo. ¿Te gusta mucho ir por ahí? Sí. Andalucía, Extremadura, ¿te gusta conocer los pueblos pequeños? Me gusta salir mucho. La semana que hay de vacaciones, semana de feria, ahí en Tomelloso, pues me gusta visitar la comunidad. Por ejemplo, este año está en la comunidad de Extremadura, pues visitar por todos los pueblos importantes de Extremadura. Plasencia, Cáceres... ¿Te han gustado? Me han gustado mucho. La verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho, ¿no? Viajar y conocer pueblos. Cuando la gente española, cuando la gente de Castellanamanchea se dedica a visitar bien la tierra, esta región que es maravillosa, o bien las autonomías de alrededor, me gusta, ¿no? Porque tenemos mucho por conocer. Hay muchísima gente que se ha cogido un avión para irse a la República Dominicana y no conoce Toledo. Aquí en España hay mucha riqueza, hay mucho que ver. Por decirlo más cercano, que es donde estamos haciendo el programa, ¿no? Eso es. Por eso me gusta que... Y luego los pueblos pequeños tienen mucho encanto. Tienen mucho encanto. Dice, a veces voy con mi hermano, con mi cuñada, con el sobrino. También, los deportes se lo hemos dicho, el cine va una vez a la semana. ¿El teatro o qué vas al teatro? ¿Bajas a Madrid o qué haces? No, al teatro... Me gusta el teatro, pero últimamente no he ido al teatro. Últimamente no vas. Aquí en Tomelloso, pues ahí llegó una vez. Y cine sí, ¿no? Sí, cine sí. El cine todas las semanas. Y me gusta el cine en general, las películas, series. Oye, hablando de tus sobrinos y eso, niños. Tú tienes 44 años. Hoy se da la circunstancia que tienes al lado de Antonella que no tiene niños. Sí. Habitualmente, no tiene por qué ser, en estas edades ya suele haber niños. De por medio. ¿A ti eso te importaría si la chica que te llama tiene hijos? Sí, me puede importar un poquito, pero de todas maneras me gustan los niños. ¿Te gusta? ¿Tú tienes sobrinos? Me gustan los niños y algo a mí me va a importar, pero... ¿A ti te gustaría ser papá? Sí, me gustaría ser papá. ¿Estás en edad? Sí. Vale, perfecto. Pues dicho, queda. La lentilla, Paloma. Se le ha caído la lentilla, lleva lentillas duras, Paloma. Se le ha caído. A Rafa, lo digo para las chicas que estéis ahí, me gustan los niños. No tiene por qué ser un problema que haya niños. No creo. No cree que lo sea. Y bueno, él está en disposición de ser papi, de crear su propia familia, ¿no? ¿Redes sociales? ¿También las has tocado? Sí. Las relaciones estas, las redes sociales de citas... ¿Y qué tal ha ido? No, no ha funcionado muy bien. ¿No? No funciona eso. ¿Qué es lo que has detectado tú? Bueno, pues no había un contacto para hablar, para poder hablar en condiciones. Entonces, ahí tampoco puedes dar tu teléfono, ni correo electrónico, ni cosas de esas. Entonces, no había mucho... No había mucho lío ahí. No. Conversaciones, pero que no llegan a ningún sitio. Por eso está aquí, porque las cosas aquí sí llegan a un sitio. Sí, yo creo que más fíjate. O bien o mal, porque esto es como la vida misma. Oye, si no cuadra, no cuadra. Pero ¿y si cuadra? Esperemos que sí. Ya está, hemos cambiado la vida. Tú lo tienes bien cerca con tus amigos, ¿no? Con Mari Neves y con Luis Me. Tú sabes lo que es porque lo ves. Una pareja que va para cinco años y que se conocieron aquí. Pues yo es lo que le deseo a Rafa, ¿no? Que tenga esa suerte. Ahora está en ese momento. Dice, yo estoy abierto a conocer gente. Y además siento ahora la necesidad, lo decía al principio, de encontrar una pareja para compartir su día a día. Os recuerdo lo importante, ¿no? Detalles. Tiene 44 años. Vuelvo a subrayar, él me lo ha dicho Ramón, quiero una compañera para una relación estable, para algo serio. Con ambiciones, me dice. Que no sea una persona cómoda, que sea valiente, que tenga objetivos en la vida, que le guste hacer cosas. Eso es bonito, esto me ha gustado mucho. Esa mujer activa. Esto me ha gustado mucho. Dice, tengo coche, tengo carné, pero me gustaría que fuese de cerca, porque siempre, eso lo decimos nosotros, si es de cerca siempre ayuda. Pero esto tampoco tiene que sentar cátedra. Muchas veces igual toca a alguien de lejos y cuando surge lo que tiene que surgir, se acaba la distancia y el problema. Sí, verdad. Eso también te lo digo. Activa para hacer planes, salir, escapadas, fines de semana, recorrer estos pueblos que a él le gusta, irse por ahí cuando hay tiempo. Y luego que se cuide. Él no fuma, le gusta hacer deporte. En fin, son matices que son importantes para completar este perfil de Rafa, pero que luego todas vosotras que os estáis interesando por él y que estáis llamando al teléfono de compañía, le podréis preguntar cuando él os devuelva la llamada. Ahí no hay tiempo, ahí podéis hablar el tiempo que queráis, preguntarle todas las cosas, igual que hará Rafa. Y eso siempre, eso será solo entre vosotros dos. Eso no lo va a saber nadie, es vuestra intimidad y eso se respeta a rajatabla en compañía. Así empezó este programa y así va a seguir cuidando mucho la intimidad de nuestros invitados. Pues Rafa, gracias por la confianza, lo primero. Gracias por haber dado ese paso, que para una persona que es un poco tímida, yo lo valoro muchísimo. Siempre digo que sois valientes los que aquí venís y dar este paso no es fácil. Por eso valoro mucho que lo hayas hecho y te deseo toda la suerte del mundo. Gracias a ti. A ti por estar aquí. ¿Te ha oído o no? ¿Alguna ha perdido las lentillas, el sonotone, la carie, de todo, están ahí aguantando todo. Bueno, 19 minutos para que sean las 5 de la tarde, tengo al teléfono a una chica que se llama Buenas Tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Rosa. Rosa. Sí. Qué bien se oye, Rosa. Sí. Rosa, ¿desde dónde nos llamas? De Albacete. De Albacete. Sí. Albacete, de una localidad de Albacete. Exactamente. Que tiene muchas R's. Sí. Sí, sí. Oye, estáis cerca. Muy cerquita. Treinta y tantos, que no he llegado a 40 kilómetros. Sí. Ya te dirá ella de dónde es, en privado. Pero mira, has pedido de cerca, ella está cerquita Rosa. Sí. Me gusta mucho la voz de Rosa. ¿Cuántos años tiene Rosa? 44. Lo estoy bordando, la misma de aquella. Me he quedado. 44. ¿Habéis vivido lo mismo? Total. Las mismas épocas de vida, las mismas músicas, las mismas modas. Esto que parece una tontería, ayuda mucho. Sí. Porque cuando miras para atrás, has vivido lo mismo. Sí. Y esto, de verdad, que es un buen pegamento a la hora de mantener una conversación. ¿Estado civil? Es civil gociada. ¿Hace mucho, Rosa? Sí, hace ya, pues, 13 años. Vale. Pues jovencita. Muy jovencita. ¿Hijos? Sí, tengo dos. Dos. ¿Mayores, pequeños? ¿Cómo está eso? Sí, son mayores ya. Mayores ya, vale. Oye, Rosa, con 44, ¿estás trabajando? ¿Estás en activo? Sí. ¿A qué te dedicas? Trabajo para un ayuntamiento. Para un ayuntamiento, perfecto. Muy bien. Oye, pues, que completo todo. Encaja muy bien con todas las cosas de Rafa. Él está buscando una relación estable, Rosa. Yo también. Perfecto. ¿Tú te cuidas, fumas? Mucho. Me gusta cuidarme muchísimo. Eso sí. ¿Cómo? Y él busca también una chica activa de salir, de hacer los planes, cuando se quede el tiempo libre. Bueno, me encanta. Me encanta salir, conocer pueblecitos, vamos. ¿Le gusta conocer pueblecitos como a ti? Sí. Eso está bien. Está sentado en un sillón naranja y te está llamando tu media naranja. Esto es un espectáculo. Bueno, bromas aparte, Rosa, gracias por llamar, porque esto funciona así. Gente que viene, gente que llama, si no, no funciona. Y esta charla, yo siempre lo digo, lo que hace es eso. De repente dices, joe, ese chico, esa chica, tienen como muchísimas cosas conmigo, pues lo voy a llamar, es lo que ha hecho Rosa con Rafa, que se van a llamar RR. Rosa y Rafa. Rafa y Rosa. Os presento, luego me despido de ti, Rosa, ¿vale? Venga, un placer. Rafa, en esa cámara que se acaba de encender, ahí te puedes dirigir a Rosa. Hola, Rosa, ¿qué tal? Hola, Rafa, bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, date las gracias por llamarme, por haber llamado al programa y por haberte interesado de mí. No, gracias a ti, gracias a ti. Espero que nos conozcamos y todos nos vemos. Esperemos. Gracias. Rosa, ¿qué te ha gustado de Rafa? Pues lo veo un sencillo, lo veo una buena persona, se nota que tiene buen corazón y no sé, tiene unos valores que me gustan. Gracias, hombre. Rafa, yo no dejaba de llamar a Rosa ni loco. Sí. Sí, sí. Te ha dicho unas cosas muy bonitas, macho. Ya lo he visto. A ver si ya va así alguna para mí. Ya no le paséis más teléfonos. Me ha gustado mucho como lo has dicho, Rosa. ¿Ah, que sí? Porque además yo creo que has estado pendiente de la charla con Rafa y todo lo que has dicho además lleva razón. Por lo tanto, a partir de ahora nosotros nos retiramos. Rafa te llamará. Eres la primera de la lista, pero bueno, eso no quiere decir nada. Y a partir de ahí vosotros que ya sois dos personas adultas hablaréis de vuestras cosas, de vuestra vida, vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestros problemas, vuestras cosas bonitas, vuestras coincidencias. Que todo sea para bien y ya sabéis que aquí nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Un beso muy grande, Rosa. Un beso para vosotros también. Hasta pronto y que vaya bien. Chao, hasta luego, gracias. Adiós, buenas tardes. Miguel Moya, Miguel. Buenas tardes. Yo creo que lo ha hecho fenomenal. Lo ha abordado. Lo ha abordado Rafa. Rosa, me ha encantado la chica que ha llamado. Maravilloso. Y tendrá más llamadas. Sí, efectivamente. Te has defendido, Rafa, me parece que estupendamente, a pesar de los nervios que se te notan en esos movimientos de piernas, de manos y demás. Sí, cuando ha empezado a hablar yo digo, madre mía. Se va a sacar la pierna y se va a sacar la pierna y se va a sacar la pierna. Pero me suele pasar, entonces la pierna. Pero me parece que has estado genial, lo tienes todo a favor, ya te lo he dicho antes, tu propio negocio, tu casa, lo único que te falta es una buena compareña, un compareña, madre mía, compañera, y ojalá la aconsejas porque te lo mereces. Así que muchísima suerte, ya solo queda esa pizquita de suerte que yo creo que la vas a tener. Vale, gracias Miguel. Gracias a ti. Gracias Miguel. A seguir trabajando que mañana, aunque es fiesta, para mucha gente nosotros nos toca trabajar. Toca, toca. Se lo recuerdo, mañana día del trabajo nosotros trabajamos, honramos ese día haciendo el programa directo como otro día normal, con invitados, con todo el lío de en compañía que estaremos aquí con ustedes desde las cuatro menos cuarto en el horario habitual aquí en Castilla La Mancha Media. Rafa, ahora me despido de ti. Antes quiero saludar a Antonella. Antonella, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Antonella va a ser mi siguiente invitada. Viene desde Jaén. Ya saben, de Jaén nos viene mucha gente. Desde una localidad preciosa, muy taurina, que se llama Linares. Linares. Bien bonito que Linares. Yo estaba allí varias veces. Antonella tiene 41 años. Ya ven que hoy tenemos gente muy joven que también sufre de soledad. Está soltera y sin hijos. repetimos el perfil. Ahora, para los chicos que están buscando ese tipo de perfil en una compañera. Una mujer con la que se pueda empezar una relación desde cero, que no tenga esos compromisos, con la cual desarrollar una vida de futuro. Ahí está el teléfono el 925 950 950 para apuntarse en la lista de esa chica que es Antonella, nuestra próxima invitada. Y ahora despedirnos de Rafa. Rafa, gracias por la confianza una vez más. Gracias a vosotros. Labios compartidos de Maná. Esa canción te vamos a poner. Que tengas la suerte de compartir los labios con Rosa o con otra de las chicas que se han tomado la molestia de llamarte. Ojalá puedas hablar con ellas, ojalá puedas conocer a muchas de ellas o por lo menos a una que sea la importante y que sea la que en un futuro sea tu compañera. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a ti.